¿Qué tal? Muy buena tarde. Le traigo el avance informativo de El Vigía y EnlaMiraTV sobre las noticias que usted podrá leer en la edición impresa del martes 29 de enero. Empresarios porteños exigen al ayuntamiento atender el grave estado de las calles aquejadas desde hace tiempo por la proliferación de baches. La comunidad escolar de la escuela primaria Estado de Baja California evitó ayer el ingreso a las instalaciones en protesta por la falta de tres maestros, a pesar de la promesa de envío de personal por parte de autoridades del sistema educativo estatal. Faltan por cumplimentarse órdenes de aprehensión contra dos presuntos implicados en el homicidio del regidor priista Arturo Castellanos Ruiz, informó la Procuradora General de Justicia del Estado. En su reporte de inspección y vigilancia, la Cepesca detalló que entre los resultados destacan la revisión de 1.151 permisos para pesca deportiva y se decomisaron 1.928 trampas, 62 redes para capturar langosta, 3 redes a galleras y 41 unidades de equipo diverso. La primera sala museográfica del Museo del Hombre de Mar y la Bitácora Histórica del Agente de Mar serán inauguradas el viernes próximo por integrantes del Club de Modelismo Naval Artesanal de Ensenada. José de Jesús Mejía, Oscar Villarino Ruiz y Juan Manuel Rosales informaron a El Vigía que dicha sala contará con modelos de barco escala, mientras que la bitácora será un muro para conservar en placas los nombres y apodos de pescadores marinos y capitanes porteños. Y en la edición impresa de El Vigía del Martes, no deje de leer a nuestros columnistas Adán Echeverría con su columna Aterrizajes, Eloisa Talavera con Coyuntura, Cristina Álvarez Astorga y su baúl de manías y Jorge Ameléndez con Benchmark. Muchas gracias por su atención, le esperamos mañana.